El lunes habrá luna nueva. Mi hermana dice que daré a luz entonces. ¿No te asusta traer a tu hija a un lugar como este? Señor, está poniendo una vida humana en peligro. Seguridad está en perfectas condiciones. ¿Qué es esto? No había visto nada igual. Es una unidad modificada que no tiene dueño. ¿Una unidad sin el segundo protocolo? Encuentra al responsable de este desastre. Investigo unas modificaciones llevadas a cabo en dos unidades. Que una máquina se modifique a sí misma es un concepto muy complejo. Autorrepararse implica cierto grado de conciencia. Por favor, señor. Por favor, señor. ¿Quién más sabe algo de esto? Encuéntralo y tráelo de vuelta. Si volvemos a la ciudad, moriremos. Solo eres una máquina. ¿Solo una máquina? Eso es como decir que tú solo eres un simio. No, 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 no Gracias.